Hola Buenos días a todos desde España Soy Catalina Ángel Y hoy vamos a modelar juntos Fresitas salvajes Espero que todo vaya bien Hay un enorme problema con la humedad Ha llovido toda la noche A lo bestia Hay una humedad tremendísima Mis hojas modeladas anoche Siguen estando un poco húmedas No sé cómo voy a conseguir Apañármelas Intentaré hacer lo mejor que pueda Tengo el aire acondicionado a tope Pero no consigo hacer milagros Intentaré Intentaré conseguir pintar y montar Gracias a Dios tengo El modelito Que os puedo enseñar El resultado final Lo que tenemos que hacer Intentaré pintar y montar Como buenamente se pueda Siento mucho El inconveniente ese Del tiempo De la humedad Me hubiera gustado que La cosa sea diferente Pero estamos en medio de una dana Una depresión atmosférica Tremendísima Aquí esta zona de Valencia De la costa Como sabéis yo estoy en la costa ¿Vale? Muy cerca del mar Aquí la humedad Generalmente es muy alta Pero cuando esta clase de fenómenos atmosféricos suceden Es casi imposible Trabajar con azúcar Hace dos semanas O tres Cuando se me propuso No me imaginaba Que el tiempo Iba a ser tan malo Porque normalmente Aquí en verano Es bastante seco Y no pensé Que iba a tener Ninguna clase Ninguna clase De problemas Pero La mala suerte Quiso Que suceda así Llevamos Unos cuantos días Que a diario Llueve Y llueve mucho Y la humedad Es muy 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 alta Entonces es Difficilísimo Lograr que se nos sequen Las hojas Los pétalos Las cosas que ya están Trabajadas antes Están Más o menos Tampoco miren Tampoco es que estén muy secas Aún puedo doblar las hojas Esto es Una de las fresitas Y las hojitas Que hice Para Birmingham En noviembre Y se están Como podéis ver De la humedad Doblando Me da Un poquito miedo Tocarlo mucho Porque no quiero Que se me caiga De los alambres En fin Intentaré hacer Todo lo que pueda Lo mejor que pueda Lo siento Si hay algún problema De antemano Me pido disculpas Pero es que es algo Que no puedo Arreglar de ninguna forma Tengo el aire puesto A tope Intentando sacar Toda la humedad Que pueda Del ambiente Pero es que La verdad Es prácticamente Imposible Pelear con esto O sea Afuera tenemos Casi 100% De humedad Está lloviendo Con lo cual Haré lo que pueda ¿Vale? Bien pues Vamos a hacer Las fresitas Os voy a enseñar Como Modelar Sin moldes Una fresa ¿Vale? Las fresitas Están hechas A mano No están hechas Con molde Aunque parezcan Hechas con molde ¿Vale? Aquí tengo Una Que hice Anoche ¿Veis que tienen Los puntitos Aquellos Pequeñitos ¿Los veis? Están hechos Con una Con una herramienta De Puntita Afilada Como una aguja Si no lo tenéis Podéis trabajar Con una aguja De costura De esas grandes ¿Vale? Voy a hacer Una fresa Gigantesca Para vosotros Para que veáis Para comenzar Para que veáis Cómo consigo Ese efecto ¿Vale? En Birmingham Se me Puso como Que mis fresas Están hechas Con molde En fin Cada uno Puede pensar Lo que quiere Os voy a mostrar Cómo Los trabajé ¿Vale? Están hechas A mano Voy a hacer Una grande 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 Para que podáis Ver cómo ¿Ok? Después de lo cual Bajaré La cámara Ya no podré Ver Vuestros comentarios Varios Así que Después de la De la clase Voy a Responderos ¿Vale? Podréis Ponerme Preguntas Lo que queráis Después de De la clase Me tomaré El tiempo De estar Mirando Vuestras Preguntas Y contestar Uno a uno Buenos días No tengo ni idea Cómo puedes recibir Las notificaciones En el momento De empezar Sinceramente Si eres miembro De grupo Y pones Creo que Si pones Ver primero Hay algunos Settings En Facebook En tu Perfil personal Si pones En settings Ver primero Lo de Del grupo De este grupo Podrás recibir Las notificaciones Pero Otra cosa No se me ocurre ¿Vale? Margarita Vamos a ver Os voy a enseñar Primeramente Cómo hacer Una fresa Cómo obtengo Esos puntitos Muy 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 Naturales Sobre la Frutilla Lo voy a hacer Bien grande Como veis Para que entendáis ¿Vale? Voy a trabajar La pasta Voy a poner Un pelín Hacia abajo La cámara Algo así Para que veáis Lo que estoy haciendo Y Vamos a darle Forma Después os voy a enseñar Una Pequeñita La voy a hacer En pequeñito Para que veáis Realmente Que es así Lo que estoy haciendo ¿Vale? Mira Le he dado Una forma Ovalada Pero no Después He intentado Sacarle Como para un nuevo Pero no una forma Perfecta ¿Vale? No es un cono Perfecto Sino que tiene Curvas Imperfecciones En la superficie ¿Veis? Hago así Con el dedito Forma unas Unas líneas Unas aetas ¿Por qué? Porque la fresa Aunque sea Muy 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 Chiquitita No es Una fruta Con una forma Perfecta No es ni esférica No es ni cónica Exactamente Ni todas son redonditas O sea En una misma Ramita Como la que yo Tengo aquí Pueden haber Varias formas Unas más chicas Unas más alargaditas ¿Veis? Por lo general Las frutitas Estas de fresa Pequeñitas Tienen una Formita O sea O redonda O esta Formita Así como De un Corazoncito Chiquitín ¿Vale? Cuando digo Corazón No me refiero Al corazón Dibujado Si no Hola a todo el mundo Si no Al corazón Como de un pollo ¿Vale? Como un huevo Pero no perfecto ¿Vale? Ahora Voy a empezar Por enseñaros Cómo se pondría Sobre un alambre Yo utilizo aquí Alambres de 28 Pero para mi Frutita pequeña ¿Vale? No voy a Emplear un alambre De grosor 18 Que lo que debería Utilizar Para una fruta Así es Esto es como Una fresa Tamaño natural Pero fresa grande De mesa No las fresitas Salvajes Que vamos a Modelar ahora De la misma forma Se modelan Las fresas De verdad Las fresas Estas de mesa Lo que tenemos Nosotros en comercio ¿Vale? Lo que yo voy a Modelar hoy Son fresitas Salvajes Del bosque ¿Vale? Ahora He hecho Un gancho Imaginaros Que esto es un alambre De grosor 18 ¿Vale? Es un alambre De grosor 28 Que lo que voy a Emplear para mi Fresa pequeñita Lo voy introduciendo Por esta parte Ancha ¿Vale? He intentado Que sea Lo más en el medio Que yo puedo Después Pellizcaré la pasta Aquí a la base Obligando Que se me Sujete bien Que se pegue muy bien Sobre el hilo ¿Ok? Sobre el alambre Imaginaros Que esto es muy Pequeñito Lo que os enseño Ahora lo podéis Utilizar Igualmente Para hacer Fresas Grandes Fresas De mesa ¿Ok? Una vez He hecho esto Y veis que no Utilizo Nada Para pegar Ni clara De huevo Ni agua Ni Ninguna clase De pegamento Ni comestible Ni absolutamente Nada ¿Por qué? Porque la pasta De flores Contiene Mucha humedad Cuando hacemos Esta cosa La pescamos Lo sujetamos Sobre el alambre Se va a secar Muchisimo Antes Que si le hubiéramos Puesto Cualquier cosa Para pegar Dentro ¿Vale? Ya sea Pegamento Comestible Ya sea Clara De huevo No es necesario Mirad Es un alambre De 28 Que normalmente No sujetaría Tanto peso Pero mirad Lo muevo Y mi Fresa Aunque es grande Y pesada No se cae ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque he hecho Ese ganchito He apretado Un poco La pasta Con los dedos Sobre el alambre Intentando No cambiar La forma He pellizcado La base Para Veis Está muy bien Sujeta En la base Pensad En que es muy Pequenita Y que hemos Hecho esto Muchisimo Más seguro Será ¿Vale? Con esta herramienta Que es Como una aguja ¿Vale? Voy a empezar A hacer Pequeños Agujeritos Dentro Orientados Como desde Abajo Hacia arriba ¿Vale? Mirad Empiezo De aquí De arriba Arriba Del todo ¿Vale? Meto La agujita Como orientada Hacia arriba Meto Y empujo Un poquitín La pasta Hacia arriba Es difícil ¿Veis? Desde un lado Lo podéis ver He empujado Muy poco Hacia arriba Después Voy a ir Como en una Diagonal Alrededor De la frutita ¿Vale? Pero no Redondo Sino Voy Un pelín Más abajo Haciendo Lo mismo Otro pelín Más abajo Pero veis Estoy creando Como una Línea Diagonal Y voy a ir Así Alrededor De mi frutita Bajando Cada vez Más Pero la misma El mismo Movimiento ¿Veis? Voy alrededor Alrededor Hasta que llego Abajo del todo A la base ¿Veis? Y sigo Haciendo Lo mismo ¿Vale? He llegado Ahora Otra vez Aquí arriba ¿Veis? Y hago Lo mismo Intentando Tener Estos Agujeritos Lo más Ordenado Posible ¿Lo veis? Son ordenaditos Es muy importante Para que mi fresa Se parezca De verdad Como hecha Con un molde Es muy importante Guardar Ese orden En los Los puntitos Estos ¿Por qué? Pues porque serán La semillita La fresa La fruta Parece muy real O sea No puedes hacer Estos puntitos Donde sea Y como sea Y obtener Ese resultado De De Como si fuera Una fruta Real ¿Ok? Muy importante Guardar Esa simetría ¿Vale? Y sigo yendo Línea Tras línea ¿Vale? Todo alrededor Empujando Con Con la herramienta Esta De escriba Desde abajo Hacia arriba Como levantando Como levantando Un pelín La pasta ¿Vale? Todo Todo Alrededor Si hay alguna Cosita Que Quereis Preguntar Acedlo Aún Os puedo Ver ¿Vale? La cámara No está Muy abajo Puedes Preguntarme ¿Vale? Seguiré Haciendo Eso Así como Os he Explicado Todo Alrededor La fruta Mía Siendo Grande ¿Vale? ¿Veis? Los puntitos Están hechos Con un poco De distancia Entre ellos Porque es grande Si es más Pequenita Los puntitos Los vais Haciendo Más juntos ¿Vale? Y seguimos Todo Alrededor Hacia abajo ¿Vale? Todo Alrededor De la fruta Pero Guardando Esa simetría Entre los Puntitos ¿Vale? Que estén Como Alineaditos Muy Importante Si queremos Que parezca De verdad Es muy Importante Una vez Hecho Esto Están Como En relieve Ahora Paso El dedo No Aprieto Mucho Sino Fino Como Si acariciara La frutita Los bajo Un poco ¿Veis? Y tendríamos Una frutilla ¿Vale? Una fresica Pequenita Imaginaros Esto es Enorme Pero si lo hacemos Más pequeñito Será Mucho Más real Cuando hacéis Una fresa Como esta Así Tan grande Podéis Ponerlos También Pequeñitos Alambres Como de grosor 35 Esos Japoneses Pinchados Trocitos Muy pequeñitos Aquí Y allá Y después Podéis Tenirlos De marrón Después De haber Pintado La fresa Rojita Tenirlos De marrón Y vamos A obtener Un efecto Muchísimo Más real ¿Vale? Vamos a enseñar Ahora Cómo hacer La fresita En chiquitín Ahora mismo Si que voy A bajar La cámara Del todo Sobre la mesa Os voy a enseñar El material Que vamos A necesitar ¿Vale? Y empezamos A trabajar Vamos a Modelar Hojas De fresa ¿Vale? De fresita Salvaje Sin necesidad De cortadores ¿Vale? Los vamos A modelar A mano Y tengo aquí Hojas Que hice Anoche Que aún Siguen Veis Húmedas Por esto He dicho Que será Un poco Difícil La parte De pintar Y montar Por la Muy alta Humedad Que tenemos En este momento Aquí Es horrible Os he dicho Y ya como saben El azúcar Y el agua Como que no son Muy muy amigos ¿Vale? Vamos a aprender A hacer esto Vamos a aprender A dar esta formita Redondeadita A cada ¿Veis? A cada hojita En los bordes Tiene así como si fuera Unas ondas ¿Vale? Vamos a aprender A hacer esto Sin necesitar Cortadores Vamos a hacer Una pequeña Florecilla Muy pequeñita Vamos a hacer Una fresita Que será madura Este es el tamaño De la fresita Grande Una medianita Que va a ser Empezando A coger Color Y vamos a hacer Una que apenas Sale Es verde ¿Vale? Y la florecita La florecita Tiene siempre En el medio Como una mini Fresita De donde va a crecer La frutilla De verdad ¿Vale? Después vamos a aprender Cómo hacerle Los sépalos ¿Veis? En el dorso De la flor Vamos a aprender A montarlo Y como veis No vais a ver Aquí cinta florista ¿Por qué? Pues porque yo Suelo cubrir Los tallos Con pasta de goma Para dar Mucho más Realismo A la planta ¿Vale? Que se vea Como una de verdad ¿Vale? ¿Qué vamos a necesitar Para esto? Evidentemente Esta esponjita Para poder poner A secar Nuestras Hojas ¿Vale? La florecita La frutilla Y todo Sin que se Se cambie La forma Que se estropee ¿Vale? Yo voy a apartar Esto Vamos a necesitar Alambres de grosor Treinta y cinco Para hacer Esas hojitas ¿Vale? Estas hojitas Que están Aquí arriba Que veis Que son como Unas minis hojas ¿Vale? Esta Esta hojita Necesita tener Una sujeción ¿Vale? La vamos a tener Que poner En un alambre Muy Muy fino ¿Por qué? Pues porque No quiero engordar El tallo Quiero guardar Un tallo Fino Y realista ¿Ok? Lo vamos a hacer Sobre alambre De grosor Treinta y cinco ¿Vale? Unos alambres japoneses De grosor treinta y cinco Que son bellísimos Si no los tenéis Sobre alambre De treinta Que es común Pero tenéis Que tener en cuenta Que a la hora De ensamblar No dejar El alambre Muy largo Y cortarlo Después vamos a necesitar Alambres de grosor Veintiocho Que yo He cortado En trozos De como Unos siete Ocho centímetros ¿Vale? Para que Me sirvan De tallo Tanto como Tanto como De fresita Como de hojas ¿Vale? Cada hoja Va a tener Su Alambre Como veis Esto es más grosso ¿Por qué? Pues porque contiene Tres alambres De esos De grosor Veintiocho Que he juntado Para formar Una hoja conjunta De la fresa Bien Vamos a empezar Por modelar Las hojas Porque son Siempre empiezo así ¿Por qué? Pues porque son Los que más tiempo Necesitan De secado ¿Vale? Para ello Vamos a teñir Pasta de goma De un color verde Más fuerte ¿Vale? Que ya lo he hecho Veis aquí Tengo uno clarito Que necesitaré Para hacer la frutilla Y los tallos Es un Blanco En el que Han herido Solo una pizca De colorante Alimentario En polvo ¿Vale? Siempre Utilizo colorantes Alimentarios En polvo Para tener La pasta de goma Me he acostumbrado así Y me da la impresión De que mi pasta Seca Más rápido De De Si Emplearía Gel O otra clase De colorantes Líquidos O gel ¿Vale? Veis he tenido Pasta de goma En un color verde Más oscuro Es un verde vivo ¿Por qué? Pues porque las fresas Son una plantita De primavera Verano Las hojas Son bastante Coloridas Vivas Entonces necesito Una base Viva ¿Vale? Un color vivo ¿Veis? Esto se queda Por el dorso Un verde Vivo Bonito ¿Vale? Y por la cara Y por la cara Es donde vamos a Pintar Con polvos Para darle Un color más oscuro Aquí está más blanquecino Porque He echado Un poquito De laca De chocolate Alimentario Y he puesto Un poco De maicena Espolvoreada Sobre ello Intentaré Hacer esto Hoy Pero va a ser Un poco Difícil Ya os he explicado Por culpa De la humedad Porque si He hecho El spray Sobre las Hojas Que hemos Modelado Se van a Ablandar Del todo Y será Imposible Imposible Montarlas ¿Vale? No se me van a secar Bien Vamos a empezar Por modelar Como os he dicho Hojas ¿Veis? Que vienen Un conjunto De tres Siempre Un conjunto De tres Para formar Un tallo De hoja Las hojas No crecen Por ejemplo Haces una fresa Y no vas a ver Sobre el tallo De la misma fresa Estas hojas Por aquí Por ahí ¿Por qué? Pues porque no es Un arbusto Ni un árbol Crecen siempre En la base Entonces vas a tener Siempre un tallo Como este Solo Y las hojas Aparte Cuando haces Un arreglito Pues lo montas Así Y las hojitas Alrededor Siempre ¿Vale? Nunca van a estar Montadas Sobre el mismo Tallo de la flor ¿Por qué? Pues porque no es natural ¿Ok? Bien Hablamos de las fresas Salvajes Las fresas De jardin Es otra Otra historia Bien pues Necesitaré maicena Aquí es todo Súper pegajoso Con lo cual Hoy Trabajamos con Mucha Mucha maicena Vamos a necesitar Un veiner De hoja De fresa Este es uno Que me he hecho yo Si no lo tenéis Podéis Haceros con Una hoja De fresa De verdad ¿Vale? Y hacer un molde De porcelana fría En vez de silicona Podéis utilizar Porcelana fría Para hacer el impreso Lo único que Hace Los negativos Las dos partes Y no apretar demasiado Si vuestro molde Es de porcelana fría ¿Por qué? Pues porque Va a cortar la pasta Vamos a necesitar Un rodillo Pequeñito Finito Los alambres De veintiocho Y de treinta Vamos a necesitar Esta herramienta De escriba De puntita O una aguja gorda ¿Vale? Una tijera Chiquitina ¿Vale? Una tijerita pequeña Recta ¿Vale? Pinceles Y muy poquita Agua Vais a entender Por qué el agua Perfecto Vamos empezando Por Y claramente Cinta florista Como veis Yo tengo aquí Una cinta Que es estrecha ¿Vale? Si no tenéis esto Es una que es el doble De ancho que está Entonces Romper un trozo Por ejemplo Imaginaros Que esta es ancha Romper un trozo Sin tirar De la cinta Doblar Yo no Suelo utilizar Esos cortadores Especiales Para cinta Porque Con alumnos He tenido muchos accidentes Y se han cortado Los dedos ¿Vale? Y cortamos la cinta Aún Por la mitad ¿Vale? Después de lo cual Si necesitáis Aún más fina Como en caso De estas fresitas Lo cortáis Aún Otra vez Por la mitad Con lo cual Os quedará Cuarto De cinta ¿Vale? Abrimos Con mucho cuidado Intentando Que no Se nos active El pegamento Aquí es un desastre Con esto de la humedad Horrible ¿Vale? Hay un grave Problema Va a ser muy difícil Hoy me va a ser Muy muy difícil Si normalmente Esto sería una clase Que Daría gusto Hacerla Hoy Será dificilísimo ¿Vale? Estiraríamos la cinta ¿Veis? Y sería muy 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 estrechita Es así como Necesitamos trabajarla Muy muy estrecha ¿Por qué? Pues para Obtener un tallo Muy fino Cuando juntamos ¿Veis? Cuando juntamos las hojas Y después A la hora de cubrir Con pasta de goma No me resulte Muy gordo ¿Vale? Bien pues Esto lo voy a apartar Y Empezamos a modelar Voy a prepararme Tres piezas De esas De alambre De grosor 28 Para poder modelar Las tres hojas Con la que vamos a hacer El conjunto De la hoja de fresa Voy a hacer Tres bolitas De pasta de goma De tamaño De mi uña Del dedo índice No me hagáis Hojas muy grandes Como para la fresa De mesa Para la fresa De jardín ¿Por qué? Pues porque las fresitas salvajes Tienen hojas Chiquitinas ¿Vale? Al igual que la fruta Es pequeñita Pues hago estas Tres bolitas De tamaño De la uña Del dedo índice Perfecto Aquí le falta un pelín Siempre guardar La pasta de goma Cubierta en plástico O bajo algún tarrito O lo que fuera Porque pues Para que No se nos seque Sobre la mesa Tengo los alambres Preparados Tengo la mesa Las bolitas Preparada El veiner a mano Siempre Maicena a mano Y nuestro pequeño rodillo Empezamos Por dar forma De lágrima A una bolita La aplastamos ¿Vale? Y Voy a Coger un alambre De grosor 28 Lo voy a introducir Por la punta Por la parte Por la parte Afinadita ¿Vale? De la lágrima ¿Veis? Aquí Agrandar la superficie De contracto Entre la pasta Y el alambre Lo siguiente sería Ponerlo sobre Mi mesa de trabajo Rotando Pongo las manos Así Y no así ¿Vale? Así no vale Así Y rodando Sin hacer demasiada Presión ¿Por qué? Pues porque si presiono Mucho Mi alambre Se va a salir Del medio Fuera ¿Vale? Y ahora He alargado Y ahora Voy a ensanchar La hoja Del medio ¿Veis? Hay tres hojas La hoja Del medio Tiene una forma Más Como de un globo Hinchado ¿Vale? Más redondeada Las hojas laterales Tienen una parte Que es un poco Más ancha Que la otra parte ¿Vale? El nervio central Está como un poco Ladeado Pues vamos a intentar Copiar exactamente Esto Esta será la hoja Central Con lo cual Voy ensanchando ¿Veis? Y mi hoja Es redondita ¿Vale? Muy importante Ahora vais a decir ¿Vale? Pero ¿Cómo hacemos Estas cositas De los De los bordes? ¿Veis? Las hojas De la fresa Salvaje Y la fresa Del jardín Todo tienen estos Bordecitos Como ondas Así redondeaditas En los bordes De los De las hojas Bueno Muy fácil Sin necesidad De molde De cortar De nada Ni tijera Ni cortar ¿Qué hago? Voy a poner un poco De maicena Sobre esto Un poco De maicena Sobre mi mano Y con la punta Del celpin De este rodillito Voy a empezar Empujando un poco Hacia adentro Sujeto con un dedo Y con el rodillito Empujo Y hago así ¿Veis? Ya se me están formando Estas pequeñitas Onditas ¿Vale? Y hago así Y voy Como tres cuartos De la altura La parte lateral De aquí Lo que es Oblicuo Siempre se deja Sin hacer ondas ¿Vale? Las ondas Van a estar Somos la parte Que está redondeada De arriba Vamos a hacer Lo mismo Hacia el otro lado ¿Veis? Y aquí pararía Voy a acercaros Así lo vais a ver Mejor ¿Veis? Sin necesidad De cortador Sin necesidad De tijeras De cortar nada Sencillamente Usando el rodillo Y las manitas Lo siguiente sería Utilizar nuestro molde Ponemos La hoja En el molde Y intento Que mi Alambre El nervio central Yo lo veo a través Porque mi hoja Es fina ¿Vale? No tan fina Como serían Los pétalos de flores Pero no es una hoja Muy gorda ¿Por qué? Pues porque las Hojas de la fresa No son espesas Para nada Bien Con La otra parte Del vayner Pongo y aprieto Un poco ¿Vale? ¿Veis? Ya tengo la impresión ¿Vale? Voy marcando El nervio central Alrededor del alambre Empujando Con dos dedos Por debajo ¿Vale? Entonces marco Esto nervio central Después Voy a poner Maicena Sobre mi mano Pongo la hojita Aquí Y ahora Con esta parte Redondeada Voy Desde el borde Empujando Hacia el interior Cada Trocito De estos Redondeaditos Pero sin apretar Demasiado ¿Por qué? Pues porque No quiero imprimir Un hueco En ese sitio En la hoja Sino solo Empujar la pasta Un pelín Hacia atrás Cuando le doy la vuelta Mira Mi hoja Tiene un aspecto Muy muy natural Lo siguiente sería Ponerlo Sobre la esponja Así Con el borde Un poco Así abajo ¿Vale? En el medio Entre estas Ondas De la espuma Y dejarlo secar Aquí tengo uno Que está más o menos Seco ¿Veis? Que tiene movimiento A mí me interesa Muchísimo Que mis hojas Tengan movimiento No las dejéis Completamente planas Porque no parecen naturales Voy a seguir Y ahora vamos a hacer Dos hojas Que son Un lado más ancho Y un lado más estrecho ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo Una bolita Le doy forma de lágrima Aplasto Necesitaré Lo mismo Un alambre de grosor 28 Introduzco el alambre Hasta que Noto que El papel se me levanta Si el papel se levanta Intentar por el otro lado Si no Coger otro Trozo de alambre ¿Vale? Llego hasta el final Pero sin salir ¿Vale? Pellizco Y giro entre los dedos ¿Por qué? Pues para que mi pasta Este bien bien sujeta ¿Veis? Que no utilizo Ni blanca de huevo Ni agua Ni nada Para pegar las hojas Sobre mi alambre Se van a pegar solitas Con la misma humedad Que contiene La pasta de goma Ahora voy Alargando Intentamos que No sea más larga Que la hoja Que hemos hecho anterior ¿Vale? La ponemos a su ladito Es igual Perfecto ¿Vale? Ahora Tiene una parte más ancha Y una parte más estrecha Entonces ¿Qué hago? Oblicuo Ruedo En un lado Y en el otro lado Lo dejo tal cual Sin más Sin hacer absolutamente nada El lado este recto Aquí Todo hasta aquí No le voy a hacer Las onditas aquí Empujando De aquí La parte de arribita Ya Empujo la pasta de goma Hacia adentro Formando Las onditas Lo mismo que hicimos ¿Vale? Para la otra Para la otra hoja Lo que sí Aquí Voy a ir un pelín Más Más Hacia abajo ¿Vale? Esto lo que es lineal Se va a quedar siempre Sin ondas Necesitaré mi Nervador Pongo mi Hoja aquí Mirando siempre Que mi alambre Este Todo lo que puedo En el medio Del Nervador Marcamos Levantamos Con cuidado Marcamos El nervio central ¿Vale? ¿Veis? Con dos dedos Debajo No pescamos mucho Porque no quiero Que se me doble Por ejemplo Así Que se me doble Media hoja No ¿Vale? Necesito solo Marcar un poco El nervio Marcarlo Ahora Maicena Sobre mi mano Pongo la hoja Con el nervio Ese que hemos marcado Hacia Nosotros ¿Vale? Este es el dorso De la hoja Lo que veis Los nervios En relieve Es el dorso Y ahora Con el borde Redondeado Con la punta Redondeada Del rodillo Todas las cositas Esas redonditas Que hicimos Empujamos las pastas Desde el borde Hacia el interior Para orientarlas Muy poquito Hacia atrás ¿Vale? Hacia arriba Por decir así Damos la vuelta Y mira Tenemos otra hojita Muy muy natural Lo mismo Dejamos secar Sobre la esponja Ahora tengo que hacer Otra hoja Que esté Más ancha En la parte opuesta A la hoja Que acabamos de hacer Entonces Si esta hoja Que acabo de hacer Lateral Era más ancha Hacia la derecha La hoja Que voy a modelar Ahora será Más ancha Hacia la izquierda Muy importante Respetar esto Si queremos Que la hoja De fresa Una vez puesta Junto Montada Parezca natural ¿Vale? Muy importante Voy a coger La otra La tercera bolita De pasta De goma Siempre Os he dicho Respetar el tamaño Que sea el mismo Yo he cogido Como medida Yo no peso No mido No paso por agujeritos Las bolitas Sino lo miro Que se Tamaño de mis uñas Siempre tengo las uñas Bien cortaditas Entonces nunca Voy a tener Una uña más grande O más pequeña De la que tengo Ahora en este momento ¿Ok? Con lo cual Voy a tener siempre Mismo tamaño Aplasto ¿Vale? La lagrimita Un alambre De grosor 28 Inserto el alambre Por la parte Afiladita ¿Veis? Con puntita Y lo empujo Hasta llegar Aquí al final Lo voy sintiendo ¿Vale? Cuando yo empujo Siento por donde Llega dentro El alambre Pizco La base Ruedo Como hace Muchísima humedad Necesito Mucha maicena Si no se me va pegando De todo Alargo ¿Vale? Primero Alargo Miro que esté Más o menos Del mismo tamaño No tienen que ser Perfectas ¿Vale? No tiene que tener El tamaño exacto Porque en naturaleza Las hojas No son tampoco Exactamente Del mismo tamaño Ni iguales Ni como digo yo Gemelas ¿Vale? Hasta los gemelos Tienen un lunarcito O algo Que la diferencia Del otro gemelo Ahora La primera hoja Era redonda La segunda hoja Era ancha A la derecha Esta va a ser ancha A la izquierda Entonces pongo Oblicuo ¿Veis? Así Aquí tengo el alambre No lo toco ¿Vale? Pongo oblicuo Y ruedo A un lado Entonces mi hoja ¿Veis? Se ensancha A la izquierda Bien Empiezo con lo mismo Esta parte Que esta recta No le voy a hacer ondas Ahora Desde aquí Arribita Donde ya empieza A curvarse Empiezo a hacer Ondas Lo mismo Empujo con la punta Hacia adentro ¿Vale? Con un dedo sujeto No me hagáis Unas ondas Muy profundas Tienen que ser Suaves ¿Vale? No me vayáis Empujando Hasta el medio De la hoja Porque se va a ver Muy feo Y muy antinatural ¿Ok? Y voy hasta Por aquí Ya luego Cuando esta muy recto Lo dejo Sin hacer ondas ¿Ok? Siguiente sería Poner en nuestro molde ¿Vale? Intentando siempre Que mi alambre Este justo En el medio En el nervio Central ¿Vale? Y marco ¿Veis? Marcamos El nervio Central Con los dos Deditos Por debajo Maicena En la mano Le damos La vuelta Y ¿Veis? A duras penas Toco Empujando Hacia el interior Un poquitín ¿Por qué? Pues para que Le de una Formita más natural Que las hojas No estén Perfectamente Lisas Planas ¿Vale? Y pongo Segar De la misma Forma Utilizando Estos Estas onditas De la esponja Pues aquí Tenemos Mirad Una Dos Y tres Las hojas Que acabamos De hacer ¿Vale? Esto sería La central Esta una De los laterales Esta la otra Lo siguiente Sería modelar La pequeña Florecita Aquí yo tengo Una que está Más o menos Para que pueda Colorearla Montar Calis Etcétera Ahora mismo Voy a enseñar Como he llegado Aquí ¿Vale? Necesitaremos Un poquitín De pasta De goma Del color Ese verde Clarito Que os mostré Que hice Aquella fresa Gigantesca ¿Vale? Cuando digo Un poquitín Es Nada Nada Una Como si fuera Una tragedia De esas De sprinkles ¿Ok? Nada Muy pequeña Bien Un alambre De grosor 28 Le voy a hacer A una punta ¿Veis? Un Ganchito Pequeñísimo Y lo voy a cerrar ¿Veis? Un ganchito Chiquitinísimo Cojo esta bolita Y con ella Cubro Ese ganchito ¿Vale? Lo cubro bien Quiero que mi ganchito Este Cubierto por completo Y esto que esté así Como un mini Una mini 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 Fresita Muy chiquitita Y ahora Con la ayuda De este Escribago Lo que hice Sobre la fresa Gigantesca ¿Vale? Muy importante Mucho cuidado Todo alrededor Ordenadito ¿Vale? Como si fuéramos En diagonal Hasta que tenemos Toda la fresita Cubierta Voy a hacerle una Aquí arribita También Aunque es Mini 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 Eso lo tiene ¿Por qué? Porque ahí Van a estar Las futuras Semillas De fresa Y esto Tenemos que hacerlo Ahora Yo no Suelo poner Los estambles ¿Por qué? Pues porque esto Es tan tan Pequenito Que me es Imposible Hacer los estambles Pero Para quien quiere Y tener la paciencia Necesaria Podéis cortar Hilo De algodón ¿Vale? Hilo de algodón Amarillo Un color Amarillo Clarito ¿Vale? Un amarillo Así como Yo que sé Amarillo Limón Pero Rebajadito Así Pastelado Y con un poco De agua Cortar Trocitos Muy 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 Chiquititos Y con un poco De agua Con un pincel Mojar Esta parte De aquí De atrás ¿Vale? La parte De atrás Y Uno por uno Con una pinceta Utilizando Gafas de aumento De joyería Podéis pegar Esos hilitos Alrededor Para que parezca Que tiene estambles Yo no lo voy a hacer Evidentemente Porque Ni se va a poder ver ¿Vale? No puedo aumentar El vídeo tanto No tengo Una cámara Con lupa De aumento Tanto ¿Vale? Y Ni Físicamente El tiempo Nos da Para eso Esto ya es Rizar el rizo Para una competición O lo que fuera ¿Vale? Pues Hemos hecho El centro Lo dejamos Tranquilito A un ladito En la esponjita Que se seque Después Vamos a tener Que modelar La parte De los pétalos ¿Veis que son Cinco pétalitos Redondeados? Vamos a modelarlos Uno por uno ¿Vale? Yo no hago Una flor Y La pego Ahí por algún sitio No Sino que hago Cinco bolitas Igual de pequeñas O más pequeñas ¿Vale? Que Lo que hice Para lo del centro ¿Vale? Como Pequeñas Trajeas ¿Vale? Cinco Cuatro Una más Y cinco Y creo que haré Un pelín más grandes Así Esto Por lo menos Que veáis Lo que hago Cuatro Y cinco ¿Vale? Aquí tenemos Esto serían Los pétalos De mi De mi flor ¿Vale? La flor De fresita salvaje Que es Chiquitinísima Muy 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 Pequenita Ahora Maicenas las manos Porque esto es Súper pegajoso Por la humedad Que tengo aquí Y en general Trabajar con cosas Muy pequeñas Es Bastante Bastante Complicado Recomiendo que Utilicéis gafas De aumento ¿Vale? Yo cuando trabajo Para competición Sigue Las utilizo Entonces Trabajo La bolita ¿Vale? Le doy una forma Redondeada Sobre mi mano Aplasto Y como es tan pequeñita Al aplastar ¿Veis? Se agranda Pero es finísima La levanto De la mano Y aquí Le formo En un lado Mirad Así Un piquito Piscando Le formo Un piquito Esta sería La parte Que estará Pegada Sobre mi frutilla Tal que así ¿Vale? Para que mi fresita Tenga un petalito Pues voy a hacer Los cinco Con mucho cuidado Despegar del dedo ¿Veis? Porque es tan pequeña Que se os puede pegar Fácilmente de la mano ¿Vale? Lo mismo Formita redondita Pongo en la mano Aplasto Bien 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 Por eso necesito De maicena A mano Aplasto Bien 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 Y En un lado Pellisco Le hago este Pecillo Para que yo pueda Pegarlo Sobre la frutilla Sobre el dorso De la frutilla La levanto Con mucho cuidado ¿Por qué? Porque si tiro mucho de ella Se me deformará ¿Vale? No quiero que se me deforme Quiero que se me quede Redondita ¿Vale? Y así trabajo Los cinco pétalos No los hago con el rodillo Pues porque iría muy grande Porque perdería la forma ¿Vale? Entonces lo que me interesa Es esto Ahora Formo ese ¿Vale? Ese piquito Para poder pegar Les pego de la mano Con mucho cuidado ¿Por qué? Pues porque no quiero Cambiarle la forma No quiero romperla No quiero alargarla Porque se suele alargar Cuando tiras mucho Si se necesita De más maicena Pues más maicena Trabajamos Redonda Aplasto Intentamos que La bolita Cuando la aplastamos Sobre la mano Este lo más redondita Posible ¿Vale? No cuadrados No triángulos Con la yema del dedo Aplanamos Hasta que tendremos Un redondito Y estamos contentos De como es Ahora Pellisco A un lado ¿Veis? Y despego Con cuidado De la mano La última Igual Necesitaré un pelín más De maicena Esta humedad Es olorosa Y ahora Aplasto Ups Ahí se me pega De la mano Aplasto Con cuidado Intentando Tener Una formita Redondeadita ¿Vale? Mirad ¿Veis? Y ahora Le formo Ese Piquito Que me servirá Para pegarlo Sobre el torso De la flor Bien pues La desprendo Con mucho cuidado Y ya tendríamos Los cinco pétalos De mi flor Ahora Aquí tengo Muy poquita agua Que es para esto Que la necesitaba Tengo Mi centro ¿Vale? Aquí tengo uno Que hice antes Para que esté Un poco más seco Y me sujete Los pétalitos Con un pincelito Solo Mojo un poco En el agua Me limpio La mano un poco Que no tenga Una cantidad De agua Muy grande Sino que solamente Consiga mojar Un poco el dorso Mojo Tal que Solo se me vea Que es brillantito Ahí Ya no tendría Que ser nada Aparte el agua Y cojo los pétalitos Del piquito aquel ¿Vale? Y con el piquito Así al interior Lo pego alrededor En la flor ¿Vale? Mirad Uno Dos Tres Con mucho cuidado Porque es un trabajo Delicado Ya os digo Muy delicado ¿Veis? Tres El problema Es que ahora Al haber tanta humedad Pues No quieren quedarse Tranquilitos En el sitio ¿Vale? Cuatro Y Ups Cinco Y hay uno que ya Va para abajo ¿Veis? Y cinco Apretaría debajo Ya se me está Cayendo del alambre Es un horror La humedad Un horror Ha sido ponerle Un poco de agua Y ya Se me cayó ¿Vale? Mira ¿Vale? Esto sería Como tenía que estar Pegadito Así Hacia atrás ¿Vale? Y ahora lo pongo así Sobre la esponjita Boca abajo O Lo vamos a poner colgado Pero que toque Algo Que no se quede en el aire ¿Por qué? Pues porque mis pétalos Se van a ir todas Hacia abajo Es Blanda la pasta ¿Vale? Ahora yo tengo uno aquí Que lo hice anoche Que está más o menos No lo toqueteo mucho Porque me da mucho miedo No romper los pétalos Aún son húmedos Por mucho lo que he querido Que se secara Y han estado toda la noche Con aire acondicionado puesto Pues aquí lo tengo ¿Vale? Lo siguiente sería Ponerle cáliz Pero lo dejáis primero Que se seque completamente Los pétalos Es muy importante Esto ¿Vale? Vamos a hacer Una frutita Pequeñita Y Voy a decir Yo para Para mi pieza Voy a hacer Tres tamaños diferentes Como os enseñé Tengo aquí una Grandecita Que es como La bolita Tamaño de mi uña Del dedo índice Luego tengo una Un poco más chiquitina Y luego tengo una Que es Nada Una enanita Un bebé ¿Vale? No tienen que ser exactamente Estos tamaños Sino que Miréis que no estén Todos iguales ¿Por qué os enseño Estos tres tamaños? Porque quiero enseñaros La forma de pintarlas Para que se vean Diferentes ¿Vale? Que se vea una Que es muy madura Una que se está Medio madurando Y una que es Verdecita ¿Vale? Pues Voy a modelar Solo una Porque es lo mismo Lo único que lo vamos a hacer Cada vez más chiquitín ¿Vale? O más grande De donde Depende de donde Empezamos ¿Vale? Sería Cada frutita Que tenga Como tallo Un alambre De grosor 28 Le voy haciendo Un ganchito ¿Os acordáis Como hice la fresa Enorme al principio? ¿Vale? Un ganchito A una A un extremo Ahora Voy a coger La bolita Digamos Del tamaño De mi uña Del dedo Índice La otra pasta La voy guardando Tapadita Porque la necesito ¿Vale? No suelo tirar Nada de pasta Aunque algo me sobre Lo guardo Porque lo Puedo volver a utilizar Le doy esta formita Como de un corazoncito Como un corazón de pollo Me refiero Si no una forma De corazón estilizada Si no como un corazón De pollo Como un huevo Que decir así ¿Vale? Y Voy insertando El alambre Con el ganchito En la parte Central Aquí Bien Lo he hecho Pero ahora tengo que fijar Lo que no se mueva Con lo cual Empiezo y pellizco Muy 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 Delicado En la base ¿Por qué? Pues porque no quiero Deformar la frutita Ahora veis No se va a ningún sitio No necesita ni agua Ni pegamento Ni absolutamente nada Ya lo tengo Con Mi herramienta Limpio la punta En caso de Que tenga Algún poco de pasta O lo que fuera Porque hemos empujado Las hojas con ello Y Voy haciendo Esas puntitas Orientadas un poco Hacia arriba En diagonal ¿Vale? En diagonal Sobre mi Fresita ¿Ok? No se si se podrá ver Porque como es tan chiquitín Ahora voy siempre En la misma dirección Muy cerquita Una de la otra Porque la fruta Es muy pequeña Entonces todas las semillitas Son casi 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 Juntitas ¿Vale? Intentando guardar La simetría Es muy importante Para que la fruta Se vea como de verdad Que haya una simetría ¿Veis? Pues hago esto Todo alrededor Lo mismo que hice En la fresa Aquella Gigante Pero ahora A tamaño mini ¿Vale? Mini, mini, mini Si necesitáis gafas De ver Para trabajar Utilizarlas Además Recomiendo Utilizar ¿Cómo se llama? Lentes de aumento De estos Para joyería ¿Vale? O lupa O yo que sé Cada cual Con lo que Mejor se apaña Hay unas Unas gafas De esas De lupa De aumento Muy buenas Muy buenas Muy buenas Por Amazon Y que la verdad Vienen genial ¿Ok? Pues ya la tendría Ahora con los dedos Solo Aplano un poquito Para que no tenga Esos picos enormes Para afuera ¿Vale? Me parece que le falta Algo por aquí En la parte superior Pues se lo hago Intentando Lo mismo Guardar La simetría Con las líneas Que Que Hice Y ya tendría Mi frutita La dejo secar Y cuando La frutita Es completamente Seca Pasaré A modelar Los cálices Los sépalos En el Dorso De cada frutita Y de cada Florcita Que he hecho Bien ¿Cómo hago Los cálices? Los cálices Con pasta De goma Verde De la oscura Con la que Hemos modelado Las hojas ¿Vale? Vamos modelando Cálices Siendo la flor Tan chiquitita Y siendo la fruta Tan chiquitita Los sépalos Tienen que ser También Muy Muy Chiquititas Pues ¿Qué hago? Cojo una bolita Muy pequeña ¿Veis? Una Como una Trajea Muy chiquitita La aplasto Lo mismo que hice Para los pétalos De la flor Pero no Necesito que esté Tan finito ¿Vale? La aplasto Y Tengo como un disco ¿Vale? Con la tijerita Voy cortando Rayitas Todo alrededor ¿Veis? Cortando Cuidado que no lleguemos Hasta el medio Es importante Que no lleguemos Al medio ¿Vale? No hay un número De No tiene 5 Piezas de Cáliz Como una rosa Tiene muchas 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 He hecho estos cortecitos Todo alrededor ¿Vale? Y ahora intento Pellizcar Con mucho cuidado ¿Vale? Por ejemplo Me puedo servir De la punta Del rodillo Me puedo servir De esta herramienta Mirad Levanto Es un poco difícil De enseñaros Porque es un trabajo Muy, muy, muy fino Levanto ¿Listo? Dejo una suelta ¿Veis? Una solita Y ahora Con los dedos Pellizco Y alargo Para ¿Veis? Afinarlas Pellizco Y alargo Ahora voy Con la siguiente Levanto La de al lado Esta la acuesto ¿Veis? Y Pico La punta Y formo Así como Puntitas Chiquititas ¿Vale? Y voy así Todo alrededor Es un trabajo De mucha 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 Paciencia ¿Vale? Os digo No hay que darse prisa No hay que correr Es imposible Que vayamos corriendo Para hacer algo Así ¿Vale? Estoy hablando De trabajo Que Me ha llevado Por ejemplo Las fresitas Que hice Para Bermiga Es trabajo Que me ha llevado Dos semanas ¿Vale? Para hacer ese Potecito De fresitas Lo mismo Voy Empujando La puntita Y Formando Un cepalito Finito Y así Todo alrededor Si tenéis Preguntas Por favor Podéis Preguntar Ok A ver Nadie Pregunta Ops Nadie Pregunta Ok No pasa nada Pones Preguntar Yo ya después Miraré ¿Vale? Y os voy Respondiendo A cada uno ¿Vale? Me tomaré un poquito De tiempo Después de la clase Y Miraré Los Las preguntitas Y os contestaré ¿Vale? Pues mirad Ya tendría Uy ¿Qué ha pasado aquí? Se me giró la cámara Un momento Que no entiendo Por qué ha pasado Ok ¿Estamos? Estamos Mirad Aquí está A ver ¿Veis? Aquí estaría Mi 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 Pequeño cáliz ¿Vale? Los sépalos Ahora ¿Qué voy haciendo? La florcita Porque es blanca Le puedo poner El cáliz La frutilla Primero La tengo Que las fresitas Pequeñas Grandes Y como sea Primero Las tengo Que pintar Después de lo cual Les voy poniendo El cáliz Pero la flor Porque es blanquita Ya puedo Ponerle su cáliz Introduzco el alambre Por el medio Y girando Y girando ¿Veis? Estoy girando la flor Empujo hacia arriba Girar Porque si no giráis Se va a pegar Del tallo Y llego hasta aquí debajo Y aquí ¿Veis? Con el pincelito este Y un poquitín De agua Voy mojando El cáliz Pero muy poco No echéis Mucha agua Es nada A duras penas ¿Vale? Lo empujo Con esta herramienta Ups Y la pongo En su sitio En el dorso De la flor ¿Vale? ¿La veis? Mucho, mucho cuidado Yo tengo un problemilla Aquí con la humedad No quiero romper La flor ¿Vale? Y mirad Aquí teníamos La florecita Con su cáliz No está terminado ¿Vale? Aún le falta Un tallo Le falta Un poco de color En el centro ¿Vale? La dejamos Y pasamos A colorear Lo que son Las fresitas chiquitinas Vamos a empezar Por colorear Con un pelín De verde Amarillento Un verde Lima O un verde A ver Yo tengo uno De fractal Que me encanta Que es lo más cercano Se llama Gooseberry green Y es lo más cercano Al color Que yo necesito Vamos a empezar Voy a guardar La pasta Voy a guardar Las herramientas De por aquí La pastita Esa verde La vamos a seguir Necesitando Para seguir Haciendo cálices Para las Las frutitas ¿Vale? No olvidéis Ahora Voy a poner Un trocito De papel Sobre la mesa Porque no quiero Colorear todo Aparto el agua Porque no quiero Tener ninguna Sorpresa Un pincelito Limpio Voy a poner Una pizca De este colorcito Que es Amarillento ¿Veis? Es un verde Amarillento ¿Vale? Gooseberry green Se llama De fractal Que me encanta ¿Vale? Entonces Tengo mi Mi florcita Que acabamos de hacer Y Con el pincel Aparto Del montoncito Que tengo A un ladito Un poco Y Mucho cuidado Mucho Mucho cuidado Que no queremos Pintar sobre los pétalos Sino sobre El centro Que hay en el medio ¿Veis? Solo sobre el centro Mucho cuidado Le vamos dando Un pelín de Color ¿Veis? Y ahora ya Mi florcita Se ve Muy 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 Real Por eso Os he dicho Que no me Sofoco Para hacer Ahora Las Estambres Esto lo suelo Hacer Por ejemplo Cuando es para Competición Como digo Yo rizaré Rizo Pero al ser Tan chiquitinas Si lo haces Para una Tartita Sencillamente Así es Suficiente ¿Vale? Ahora Una vez De hecho Esto Voy a Coger Un pelín Un pelín De pasta De goma Verde Claro Ese verde Que utilizamos Para hacer La frutilla Pero Solo una Pizca Muy Muy Pequeña Pongo Sobre El alambre ¿Veis? Y Empiezo A rodar Entre los dedos A rodar A rodar Siempre Con la maicena Cerca Porque Quiero Que tenga Un tallo Bien Finito Bien Bien Finito Si hay Mucha pasta El exceso Lo aparto ¿Vale? Voy rodando Y Para alisar Perfecto Hago esto Sobre el dorso De mi mano Con lo cual Mi tallo Va a ser Fino Y Uniforme Ahora Si quiero Darle un poco De curva Antes de que Se seque Lo hago así ¿Veis? Y ya tendría Una florecita Para utilizar Y formar Este ramito ¿Vale? Sería esta De aquí ¿Veis que El tallo Tiene también Un colorcito Después Una vez Tenemos La plantita Montada Entera El tallito Vamos a dar Color a todo esto ¿Ok? Pues Ahora mismo Lo voy a dejar Así Pinchadita En la espuma Aquí Que se me Seque ¿Ok? Y seguimos Vamos a Pintar Nuestros Nuestras Fresitas ¿Vale? Yo tengo Aquí Una Dos Y Tres La que Acabo De hacer La voy a Dejar A un lado Porque se Tiene que Secar Bien Para Aún Estas Que están Hechas De Están Muy Húmedas Hola Hola Leja Hola Todo el Mundo Hola Cristina Me 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 alegro Mucho Que os Guste Siento Mucho Lo del Tiempo Que hay De la Humedad Y que Me cuesta Mucho Trabajar Pero Sinceramente No se Ya Lo que Hacer Tengo El Aire Puesto A tope Estoy Pasando Frío Dentro Intentando Que se Me Seque Un Poco Esto Que El Aire Acondicional Estra Extrayendo Un Poco La Humedad Bueno Vamos Pintando La Más Pequeñita Fresita Ese Es El Bebé Desde La Punta Hacia Arriba ¿Veis? Voy Tirando Color Todo Alrededor ¿Vale? Verdecito Así Amarillentito ¿Vale? ¿La veis? Parece amarilla No es amarilla Es un verde Amarillento Bien Ahora Esta Fresita Que Es Mediana Voy a Darle Como Por aquí A la Mitad Un Pelinete De Verdecito Pero No Mucho Más Suave ¿Por qué? Pues Porque De que Más Grandecita Es El Verdecito Este se pone Más Suave Casi Blanquecino ¿Veis? Y La parte De la puntita La haré Roja ¿Vale? Lo dejo También En el papel A la grande Ya No hace Falta Tocarle Con este Verde Bien Ahora Voy a Poner Sobre mi Papel Tengo Aquí Un colorante Que me Encanta Para 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 Las Fresas Es El Cherry Red De Fractal ¿Vale? Son Pigmentos Muy Fuertes Muy Buenos A mi Me Encantan Uy Se me Escapado Un poco Más De la Cuenta Porque Por Los Dos Tres Fresitas Que Tengo En Fin Bien Un Otro Pincel ¿Vale? No Con Sin Apretar Exagerado Porque Porque No Quiero Que El Colorante Rojo Entre En Los Agujeros Que Hemos Hecho ¿Veis? Mira Y voy Haciendo Así ¿Veis? Como Me Quedan Esos Puntitos Claritos ¿Veis? Y Sigo Porque Quiero Que Sea Roja 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 Madura ¿Vale? Y La base Se la Dejo Blanquecina Aquí Atrás ¿Veis? No Le pinto ¿Por qué? Pues Porque La Fresita Cerca Del Tallito Es Así Un Pelín Más Clarita Bien Esto Sería La Fresa Madura Ahora La Que Está A Medio La Puntita Se La Hago Rojita ¿Vale? Y Voy Mezclando Un Poco En El Amarillento Aquel Para Hacer Como Un Colocito Medio Amarillento Medio Verdecito Y Dejo La Parte De Arribla Que Se Vea Blanquecina Que No Es Blanquecina Sino Que Es Un Verde Muy Pálido ¿Vale? Y Ahora Si Quiero A Esta Le Puedo Dar Así Nada Limpiarla Como Si Fuera Con El Pincel Que Tenga Un Tonito ¿Vale? Así Un Poco Que No Este Tan Amarilla ¿Vale? Que Haya Algo Una Manchita Como Si Ya Empieza Un Pelinete A Coger Color Bien Pues Y Ya Teniendo Todo Esto Voy A Apartar El Papel Y Vamos A Modelar Lo Que Serían Los Cépalos Y Lo Guardo Porque Yo Este Color Lo Puedo Volver A Utilizar Aparto No Quiero Que Se Me Ok El Verde Este Oscuro Procederemos De la Misma Manera Que Lo Hemos Hecho Para La Flor O sea El Disco Chiquitín Chiquitín ¿Vale? Aplastadito Ahora Se me Pega Mucho De la Mano ¿Vale? Voy A Hacer Tengo Aquí Tres Frutas ¿Vale? Voy A Hacer Tres Mirad Uno Muy Pequeñito Uno Medianito Y Un Poco Más Grandecito Por Lo Cu Pequeñito Esto Ya Lo Puedo Guardar Cuando Hago Fresitas Normalmente Hago Mucha Fruta La Pinto Después De Que Está Pintada Le Hago Los Cépalos A Todas Hago Cada Para Cada Frutita Una Bolita Muy Chiquitina Las Formo ¿Vale? Las Dejo Un Ratito Sobre La Mesa ¿Por Que? Pues Para Que Se 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 Que Un Pelín Como Si Fuera Ni Si Secar ¿Vale? Porque Pues Que No Quiero Que Se Me Peguen Tanto En Las Manos ¿Vale? Como Hace Mucho Calor Ahora Es Un Desastre Ya Os He Dicho Que Será Difícil Pero Estoy Intentando Dando Lo Mejor Que Puedo Para Que Podáis Ver Como Llego A Tener Ese Tallo De Fresita Pues Ahora Tijerita Y Lo Mismito Que Hemos Hecho Para La Flor Pues Vamos Haciendo Pequenos Cortes Alrededor Del Disco Este Muchos Tener Cuidado No Quiero Que Se Caiga Ningún Trocito O sea No Quiero Apartar Trozos De Pasta No Necesito Apartar O sea El Cáliz De La Fresa Los Cépalos De La Fresa Tienen Muchos 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 Cepalitos Pequenitos Como Si Fueran Mini Mini Hojitas Bien Y Ahora Intento Uno Por Uno Levanto Un Poco Alrededor Para Poder Pelliscarlos Separarlos No Quiero Que Estén Muy Pegados Uno De Otros Ok Y Voy Haciendo Esto Todo Alrededor Es Un Poco Difícil De Ver Porque Es Chiquitín La De La Flor Lo Hice Un Poco Más Grande De Lo Normal Porque Pues Para Que Lo Podáis Ver Si No Sería Imposible Ups Entre Que Se Pega Y Que Es Tan Chiquitico Es Un Poco Difícil Ok Con Esto Separo Ups Separo Un Poco Lo De Los Cortes Y Formo Las Punticas 6 Más Puntica Aquí Otra Aquí Otra Vale Y Ahora Mi Fresita Y Lo Paso Por El Medio El Medio Vale No Quiero Que Esté A Un Lado O Otro Necesitaré Humedecer El Pincel Limpio De Agua El Exceso Sobre Mi Mano Y Ahora Esta Parte De Aquí La Mojo Un Poco La Subo Debajo De La Frutica Veis Y Ahora Puedo Piscar Más Si Es Necesario Puedo Doblar Un Poco Hacia Atrás Para Que Se Vea Más Vale Si Se Necesita Hacer Algún Cortecito Más Si No Se Han Pegado Alguna Una De Otra O Lo Que Fuera Pues Sin Problemas Se Hace Ok Montamos Puntitas Volteamos Hacia Atrás Y Mirad Ahora Pasta De Color Clarito Un Sobre Sobre El Tallo Y Ahora Ruedo Y Empujo Pastita Que Me Llegue Hasta Justo Debajo De Aquí Que Este Pegadito Vale Es Un Trabajo Un Poco Minucioso Es Necesario Tiempo Y Paciencia Vale Ahora Voy rodando Voy rodando Voy rodando Entre los Dedos Para Obtener Un Tallo Finito No Necesito Que Sea Tan Largo Como Para La Flor Por Por Ejemplo Esto Digo Y Tengo El Tallito Ahora La Fresita Con Fruta Pesa Con Lo Cual Pongo Sobre El Dedo Y Curvo Veis Y Tengo Una Fresita Para Dejarla Secar Lista Para Poder Montarla Sobre El Tallo La Pongo Bien Bonito Aquí Pinchadita En Mi Espuma Ahora Levanto Un Poco Esto Si Se Me Han Movido Durante El Trabajo Del Tallo Dejo Bien Bonito Y Sigo De La Misma Forma Para Las Otras Diez Dos Piencias Para Las Chiquitinas Vale Lo Mismo Buenos Días Me Alegro Que Estáis Por Aquí Vale Lo Mismo Hago Cortecitos Alrededor Como Si Fuera Que Hiciéramos Un Solecito Vale Todo Arrededor Con Mucho Cuidado Pensad Que Esto Es Muy Pequenito Muy Pequenito Pequenísimo Y Formando Las Puntitas Por Aquí Por Allí Vale Levantándolo De Alrededor Con El Con El Villito Este De Punta Afilada Para Poder Separar Las Puntas Que Es Lo Que Me Interesa Poder Separarlas Porque No Quiero Muchas Pegadas Si Hay Dos Que Se Pegan No Pasa Nada Las Fresas No Se Si Os Habéis Fijado En Los Cálices De La Fresa Son Muy Poco Iguales Vale Ok Ahora Esto Lo Pasaré Por El Medio Con Ups Que se Me Ha Pegado Del Dedo Cuidadín Cuidadín Ok Ups Quiero Que Se Me Rompa Lo Paso Por El Medio Mucho Cuidado Vengo Aquí Este Pincelito Ya Está Mojadito Con Lo Cuadro Un Poco Por Aquí Y Empujo Mi Caliz En Su Sitio ¿Veis? La Fresita Más Chiquitina El Caliz Más Chiquitina Un Ahora Otra Vez Un Poco De Pasta De Esta Clarita Una Pizca Sobre El Tallo La Mano Con Maicena Siempre Para Que No Se Pegue La Pasta Sobre Nuestros Dedos Sino Sobre El Tallo Rodando Voy Hacia Arriba Y Voy Cubriendo Y Aquí Tengo Yo Otra Fresita Con Su Tallo Lo Mismo Hago Así Giro Sobre Mi Dedo ¿Por Que Hago Esto? Porque Quiero Que Haya Una Curva ¿Vale? ¿Veis? No quiero Ángulos Muchas Gracias Roxana ¿Veis? Y ahora Lo dejaré Secar También Si quiero Levanto Alguno Para arriba Alguno Para abajo Mirad Que se vea Más Natural Y lo Dejo Pinchadico Aquí Ahora Para el Pequenito Para el Bebé De la Casa Como digo Yo Lo Mismo ¿Vale? Para que Sea Más Fácil Para Este En vez De Cortarlo Antes Voy a Mojar Aquí Lo Paso Lo Subo Llevo Hasta Aquí Debajo Lo Empujo Y Lo Pego Bien Y Voy Haciendo Los Cortecitos Es Otra Forma De Trabajarlos Si Os Parece Más Fácil Para Lo Más Grande Podéis Hacer También Pero Estoy Acostumbrada Del Revés Luego Ya Cada Uno Puede Hacer Trabajar A Su Forma ¿Vale? Depende Mucho De Cómo Es Más Cómodo Para Cada Uno De Nosotros ¿Vale? Intentar Acomodar Lo Que Aprendéis Para Hacerlo Más Cómodo Para Cada Uno De Ustedes ¿Vale? Esto Es Lo Importante Le 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 Formo Los Piquitos Mirad Aquí Hace Falta Un Cortecito Más Ok Los De Un Poco Así Atrás ¿Veis? Y Con Verde Clarito Lo Mismo Cubrimos El Tallo Y Esto Le Haré Un Pelín Más Largo ¿Por Qué? Pues Porque Es Un Bebé Y No Pesa Con Lo Cuál Estará Para Arriba Hago Esto ¿Veis? Y Lo Voy A Curvar Un Poco Pero No Tanto Vale Solo Una Mía Jita Igual Que Hice A La Flor Ya Tendría Yo Todas Las Piezas De Fruta Para Poder Ser Capaz De Montar El Tallo Pero No Hemos Acabado Necesitamos Modelar Una Mini Hojita ¿Vale? Que La Vamos A Hacer Sobre Perdón Un Alambre De Grosor Treinta Tengo Un Alambrito Fino Un Poco De Pasta Oscura ¿Vale? Muy Poco Quiero Que Sea Una Hoja Muy Chiquitina Lo Mismo Que Hicimos Para Las Hojas Grande Una Forma De Lágrima Aplastamos Introduzco El Alambre Por Aquí Por La Parte Esta Afiladita Mucho Cuidado Que Este Alambre Es Muy Blando Ok Lo Damos Ok Alargo En Sancho Para Hacerlo Como Una Palita Así ¿Vale? Y Le hago Estas Curvaturitas Chiquitinitas No Olvidar Porque Es Esto Lo Que Le Da El Aspecto Ese Así Tan Típico De La Hoja De Fresa ¿Vale? Y Solo En La Parte Redondeadita O sea La mitad De Arriba Bien Llevo Mi Beiner Lo pongo Aquí A la Puntita Porque En cuanto Más Pequeña A la Hoja Más Fino Los Los Nervios Aplastó Perdón Margo Este Nervio Central Y Lo Dejo Así Sobre La Mano Con Cuidado Con El Dorso Del Rodillito Empujamos Un Poco Sobre Los Bordecitos Esos Redonditos Para Darle Una Forma Más Natural Y Lo Hablar En Español Porque Se Trata De Esto De Clase Especial En Español Ok Bien Ya Tengo Esto Tendría Ahora Que Pintar Mis Hojas Vamos A ver Cómo Se Presentan Las Pobres Hay Un Problemón Como Ya Hemos Explicado Aquí Hay Una Humedad Ororosa Y A ver Cómo Se Me Presentan Las Hojas Hechas Ayer Aún Están Blandas Pero En Fin Es Lo Que Hay Vamos A Ir Intentando Apañarnos Como Podamos Intentaré No Aprechar Mucho Al Pintar Para Poder Hacerlo Como Dios Manda Bien Pues Que Voy A Hacer La Parte De Atrás La Dejo Así Normalmente Debería Echarle Un Spray De Laca Comestible Vale Sería Echarle Laca Comestible Y Espolvorear Un Poquitín De Maicena Cuando La Laca Está Medio Seca Pero A la Ver Aquí Tanta Humedad Yo Este Paso No Lo Puedo Hacer Os Le He Explicado Para Que Ustedes Lo Puedan Hacer Después En Casa Yo No Puedo Hacer Esto Aquí Sería Ya Destrozar Mi Hoja Ya No Podría Seguir Y La Parte De Arriba Lo Que Son Los Nervios En Profundidad Vamos A Vale De Ed Abelard Me Gusta Muchísimo Esto Es Un Verde Vivo Y Lo Se Lo Utilizar Mucho Para Pintar Hojas Entonces Pongo Un Poco Sobre El Papel Y Voy A Pintar Todas Mis Hojitas Por La Parte Delantera Desde La Base Así Arriba Ahora No Puedo Apretar Mucho Para Que El Color Se Quede Muy 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 Fuerte Porque Pues Porque Mis Hojas Están Medio Mojadas Veis Voy a Poner Un Al Lado De Otra Y Lo Vais A Ver La Diferencia Normalmente Insistiría Un Poco Más Pero Están Mojadísimas Veis Diferencia De Color Ok Pues Así Todas Mis Hojitas Veis Que Estoy Pintando En Una Misma Dirección Porque Pues Porque No Quiero Tener Manchas De Diferentes Tonos En La Hoja La Hoja De Fresa No Tiene Siete Mil Colores Ves Ya Se Me Está Aplanando Porque Está Mojada Oh Thank you Very Much Bunny Thank you I'm Sorry The Way That Bad And It's Very Humid And I Cannot Make Miracles So My Leaves From Yesterday Are Still Wet Así Que Miren Ya Está He Pintado Las Hojas Ya Se Me Están Ablandando Pobres Del Todo Pintaré Esta Mini Mini Hojita También De La Misma Forma Veis Y Ya Tengo Todas Las Piezas Para Poder Montarlo ¿Qué Voy A Hacer Voy A Comenzar Por Montar La Flor ¿Vale? El tallo De la Plantita Pues Tengo Cinta Tengo Aquí Otro Par De Alambritos Si Quiero Alargar Un Poco El Tallo Y La Cinta Cortada La Mitad Del Ancho ¿Ok? Yo La Tengo Ya Ustedes En Casa La Cinta Ancha Córtenla Por La Mitad Pongo Mi Flor Porque Es La Parte Que Va A Estar Más Arriba Del Todo Y Enrollo Cinta Sobre Y Tirando Para Activar El Pegamento Hasta Que Llego Justo Debajo De La Pasta Una Vez Llegada Aquí Paro Después Voy A Coger La Fresita Que Es A Medio Medio Que Decir Así ¿Vale? Y La Junto Con Esta Fresita Mía Voy Para Abajo Como Un Centímetro Nomás ¿Vale? Un Ariglo Bonito Ahora Tenemos A mano Pasta De Color Clarito Me Llevo Un Pellizquito De Pasta No Mucho Un Pellizquito Y Voy Cubriendo Mi Mi Tallo Este Que Está Aquí Con Cinta Formo Primero Un Pico ¿Veis? Una Puntita Y La Pongo Un Poco Más Arriba ¿Por qué? Pues Para Que Sea Como Un Pequeño Pecillo De Donde Sale Como Una Hoja Falsa Que Ok Ok Aquí Aquí Para Que La Veáis Lista ¿Veis? Estos Pequenitos Pequenitas Hojitas No Voy A 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 Porque En Esta Pieza Voy A Poner Dos Frutas Más A Diferencia De La Otra Que He Puesto Solo Una Flor Y Dos Tamaños De Fresa En Esta Voy A Poner Pues Cuatro Piezas La Flor Fruta Muy Chiquitina Fruta A Medio Madurar Y La Madura Pues Ahora Que Hago Junto Aquí Donde Estoy La Fruta A Medio Madurar Vale Y También La Madura Una Mucho Cuidado Una Por Una ¿Por qué? Pues Porque No Quiero Romper Y Ahora Voy Para Abajo Tirando De La Cinta Para Que El Pegamento Se Vaya Activando Voy A Coger Aquí Dos Tres Alambres De Estos De 28 Y Añado Para Obtener Un Tallo Un Pelín Más Grueso Vale Y Más Larguito Me Estos Alambres De La Frutita Porque No Sabía Cuanto De Largo Quiero Entonces Si lo Hacéis Para Un Pastelito Más Cortito Si lo Hacéis Para Como Un Arreglito Así Un Poco Más Largo Bien Pues Ya Hecho Esto Ahora Tendría Que Volver A Poner Cinta Aquí Arriba Vale Pues No Voy Exactamente Debajo De Empujo Con El Dedo Gordo La Cinta Porque No Quiero Romper Mis Fresas Si Pegamos Mucho Con La Mano Esto Se Pueden Romper Me Interesa No Romper Nada Vale Bien Pues Llegado A este Punto Tengo Esa Hojita Muy Chiquitina Que Hemos Pintado La Parte De Atrás Es Más Clarita La Parte De Delante Oscura Y Con La Parte Oscura Hacia El Tallo Vale La Ensemble Aquí Y Voy Para Abajo Vale Voy Cubriendo Mi Tallo Con Mucho Cuidado Ok Mirad Como He Utilizado Alambres Finitos Y He Utilizado La Cinta Por La Mitad De Ancho El Tallo De Mi Frutilla Sale Bien De Fresita Sale Muy Fino Ahora Pellizco Otro Poco De Pasta Veis Me Hago Ese Piquito Que Me Hice Más Para Arriba Un Piquito Veis Una Puntita Afilada Pongo Por Aquí Alrededor De La Hoja Vale Maicena Cerca Es Muy Importante Que Tengamos Maicena Cerca Porque Se Nos Va A Pegar La Pasta De Los Dedos Y Vamos Cubriendo Y Arroscando Vale Girando Así Bien Bonito Tranquilito No Con Prisas Vale No Con Prisas Se Trabaja Lento Y Con Mucho Cuidado Voy Cumriendo Este Tallo Necesito Un Pelín Más De Pasta Como Está Blandita Aquí La Junto Pero Se Tiene Que Hacer Enseguida Para Que No Se Vea Una Línea De Separación Vale Trabajo Un Poco Voy Bajando Voy Bajando Y Le Hago El Tallo Todo Lo Que Quiero Yo De Largo Y Mirad Por La Humedad Se Me Cayó Un Petalito De La De La Flor Veis Accidentes Que Pasan La Cosa Es Que Hay Mucha 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 Humedad Tener Mucho Cuidado Que Puede Pasar Bueno No Pasa Nada Que Las Flores También Pienden Pétalos Y Se Ve Natural También Así Que No Os Asustéis Si Esto Surge Bien Pues Dejo Una Parte Del Tallo Sin Poner Pasta Porque Pues Para Que Yo Pueda Pincharlo En Algo Y Que Se Se Que Ahora Sobre El Dorso De La Mano Así Entre Una Mano Y La Otra Ruedo El Tallo Porque Pues Para Ups Para Afinarlo Vale Así Obtengo Este Tallo Tan Fino Veis Igual De Ups Me Da Hasta Miedo Tocarlo Porque Como Está Tan Húmedo Vale Mirad ¿Lo Veis? Ahora Que Falta Color A Este Tallo Le Falta Color Vale Lo Pongo Aquí Esta Pasta Lo Puedo Guardar Ya Que No Me Hace Falta Más Ya Tengo Mi Tallo Arregladito Y Pongo Un Pelinete De Amarujito Que Aquí Teníamos Y Un Poco De Rojito Que Aquí También Teníamos Vale ¿Veis? De lo Que Guardé Antes Y Con El Pincelito Que Utilicé Para La Marillente Pinto Un Poco Sobre Los Talles No Mucho Vale No Quiero Hacer Los Amarillos Es Solo Una Idea Para Aquí Para Allá La Parte De Abajo Vale Para Que Tengan Un Color Que No Se Me Vea Blanco Ahora Un Poco De Verde Y Le damos Desde abajo Hacia arriba Al tallo ¿Por qué? Pues porque En cuanto más Está Hacia abajo Ahí está Más Maduro Vale Más De hace Tiempo Entonces Es más Verdoso Vale Si Si Quereis Luego Le podéis Dar También Por aquí Un Toquecillo Por aquí Otro Por aquí Otro Luego Podéis Utilizar Un Pelinete De Rojo Vale No No A Coger Mucho Sino Que Ya Tengo En El Pincel Y Por aquí Por ahí Dar Sobre Sobre El Sobre 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 Una Sombra Y Mirad Aquí Tenemos Vale La El Tallio De Fresita Salvaje Acabado Ahora Faltaría Montar Lo Que Es La Parte De Las Hojas Vale Esto Lo Dejo Aquí Sobre Mi Esponjita Vale Hablo Del Otro Me Da Miedo No Romper Los Mis Hojas Les Tengo Que Dar Un Toquecito De Rojo Sobre El Borde Pero No En Todas Partes Vale Por Aquí Por Allí No Mucho No Os Paséis De Color Vale Un Poquito Y Vamos A Montar Estas Hojas También Juntas Ahora Importante Tener Claro Cual Hoja Va Donde Esta Sería La Mediana Esta Tiene Ancho Hacia La Derecha Esta Ancho Hacia La Izquierda Pues Venían Así Y Así Vale Para Formar Mi Ramita Veis Como esta Este es un poco Más grande Pero Este Hecho Allá Este es Del Buquete Fresita Que Presenté En Noviembre Pasado En Birmingham Ok Como hace Mucha Humedad Veis Mis Hojas Están Aún Mirad Muy Blandas Y Han Perdido Un Poco El Movimiento Voy A Poner Cinta Sobre El Tallo De La Hoja Principal De La Grande La Que Está Como Redondita Vale Y Me Voy Hasta Arriba Debajo De La Pasta Ahí Paro Siguiente Doblo Un Poco Hacia Atrás Una De Las Hojas Laterales Y La Montaré Junto A La Hoja Central Veis De Esta Forma A La Misma Altura Paro Doblo La Otra Hojita En La Otra Dirección Y La Junto Aquí Y Ahora Voy Cubriendo Con Cinta El Tallo Hasta Abajo Mi Problema Es Que Están Muy Blandas Y Se Me Está Bajando La Pasta Hacia Atrás Pero Entendéis De Lo Que Se Trata Ok Pues Ahora Voy Cubriendo El Tallo Hacia Abajo Rodando Con Mucho Cuidado Hasta Que Tengo El Tallo De La Hoja Entera Cubierto Lo Siento Muchísimo Por Tenemos Tenemos 100% De Humedad Lo Siento Mucho Y Intento Hacer Todo Lo Que Puedo Para Que La Cosa Salga Ok Un Pellisco De Pasta Pongo Sobre El Tallo Lo Mismo Que Hicimos Para La Flor Maicena Sobre La Mano Y Me Empujo Esta Pasta Hasta Aquí Juntando Con Las Hojitas ¿Veis? Para Que Parezca Que Mis Hojas Crecen Fino Porque Quiero Que Sea Muy Fino Y Muy Natural No Quiero Ver Alambres Es Muy Importante Que No Ve Alambre Por Ningún Sitio Ok Ahora Rodando Hacia Abajo Y Me Dejo Siempre Una Parte Aquí Libre Un Centímetro O Así Porque Para Que Yo Pueda Pinchar Esto En La Tarta O En El Arreglito O Donde Sea Vale Voy Rodando No Hace Falta Que Ahora Sea Uniforme Esto Lo Voy Enderezando Sobre El Dorso De Mi Palma Como Hice Con El Otro Vale Rodando Ok Disculpad Pero Mirad Ya Se Me Están Están Tan Blandas Que No Se Ya Veis Y Esto Sería La Hoja De La Fresita Tendría Que Tener Más Movimiento Pero Al Ser Tan Húmedo Se Me Está Se Me Está Yendo Para Abajo Vale Es Esto Ok Tendría Ahora Que Ponerle El Spray Pero Como Comprenderéis Es Imposible La K Bueno Puedo Enseñaros Pero Luego Ya No La Puedo Mover Después De Hacer Eso Deberíamos Colorear Con Verde Este Tallo Vale Lo Mismo Que Hicimos Para La Florecita Así Intentando Que Este Bien Cubierto Ok Y Un Pelín De Rojo Especialmente Aquí Arriba Vale Aquí Debajo De Las Hojas Aquí Y Y Un Poco Sobre El Dorso De La Hoja Sobre El Nervio Central Para Que Tenga Una Continuidad Ahora Sería La Car Esto Ya El Pobrecito Está Como Está Vamos A ver Intentamos Pero Será Imposible Solo Para Que Lo Veáis Sería La Car Los Colores Vienen Más Fuertes Más Vivos Y Se Deja Secar Yo No Sé Cómo Voy A Poner Intentaré Que Que Guarde Una Forma Más O Menos Natural Y Esto Sería Hola Hola Yubi Hola Todo El Mundo Hi Rosy I saw You're Here Too Y Ahora Voy a Dejar Secar Vale Lo Voy a Poner Sobre Mi Esponjita Aquí Tengo La Hoja Aquí Tengo La Florecita Que Hemos Hecho Hoy La Fresita Debería Lacar También Fruta Vale Esto No Olvidéis Hacer Pero Se Tiene Que Hacer Cuando Está Completamente Seco Vale Lacaré Las Hojitas La Hojita Esta Chiquitina Que Hay Aquí Con Mucho Cuidado Vale Y Lacaré La Frutita Porque Pues Las Fresitas Son Un Poco Brillantitas Vale Cuidado Cuando Lacáis Cubrir La Y Aquí Tendríamos Mirad Las Fresitas Brillantitas ¿Veis? Mirad Espero Que Os Haya Gustado Siento Mucho El El Hecho De Tener Tanta Humedad Y No Poder Trabajar En Condiciones Óptimas Lo Siento Pero Es Que No Puedo Controlar El Tiempo Me Hubiera Gustado Sinceramente Pero Es Imposible Voy A Levantar La Cámara Cualquier Preguntita Que Tengáis Vale Estoy Aquí Podéis Preguntarme Ahora Vale Será Un Placer Contestaros ¿Tenéis Alguna Pregunta? Hay Muchas Gracias Silvia Muchas Gracias Si Quereis Aprender Más Sobre Mi Forma De Trabajar Yo Tengo Una Academia Online Catalina Ángel Azúcar Arte Vale La Podéis Encontrar En Mi Página De Facebook Con El Mismo Nombre Catalina Ángel Azúcar Arte Todo Junto Las Clases Son En Español Son Disponible En Español En Inglés Y Rumano Vale Tenéis Tres Variantes Para Poder Atender Las Clases Hay Varias Si Hay Mucha Humedad Hola Jenny Hay Dos Formas De Acceder A Mi Escuela Online Vale Una De Ellas Sería Haciendo Una Suscripción Vale Es Un Abondo Mensual De 15 Euros Que Os Da Acceso A Todas Las Clases A Todo El Contenido De La Escuela Que En Este Momento Son Más De 50 Cursos Y Después Podéis Comprar Los Cursos Para Tener Acceso Para Siempre Al Dicho Curso Por Separado Desde Tienda Vale En La Misma Página Web La Podéis Encontrar También Ay Gracias Marisa Thank you Ann Mostraros Un Poquito De Mi Trabajo He Intentado Hacer Algo Fino Algo Que No Se Hace Todos Los Días Más Especial Espero Que Os Ha Gustado Espero Que Vais A Intentar Hacerlo Utilizar El Tutorial Enseñarme Vuestras Fresitas Por Favor Vale Será Un Placer Ay Gracias Anna Muchas Gracias Saludos Saludos Desde España Desde La De La Mucha Humedad Hi Elena Kisses For You Too Muchas Gracias Pues Si Quereis Aprender Más Podéis Acceder Mi Academia Online Ok Vais A Encontrar Link En Mi Página Personal En Mi Página De Artista Vale Página De Trabajo Estaré Poniendo Por Aquí También Contestaré Si La Demo No sé Cuánto Tiempo Ha Pasado Sinceramente No sé Ni Qué Hora Es Alguien Me Puede Decir La Hora Por Favor Ok No Quiero Entrar En El Tiempo De Otra Gente No Sé Ok Muchas Gracias Y Hasta Pronto Espero Adiós Adiós